Armas y Militaria, el canal de balística de la República Argentina. Bueno, hoy vamos a hacer un video sobre un proyecto de ley que se presentó en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina. Es el 0242-D-2023, Armas Electrónicas No Letales, Modificación del Decreto 1039-89, Reglamentario de Ley 2429, Ley de Armas y Explosivos. Para ubicarlos un poquito, el Decreto 1039-89 es un decreto que modifica parcialmente, muy poco, el 395-75, que es el decreto reglamentario de la Ley de Armas y Explosivos. Bueno, básicamente, este es una modificación por ley al decreto en materia de pistolas de tipo Taser, con capacidad de producir descarga eléctrica. Es un proyecto de ley que literalmente prohíbe, por ley, el uso de estas armas. Vamos a explicar puntualmente qué sucede. Dice, incorpórese en el inciso 3 del artículo 4, el apartado I, las armas, como les aclaro que es el artículo 4, inciso 3, son material de uso prohibido. Por ejemplo, qué sé yo, armas disimuladas, armas con silenciador, escopetas con longitud de cañón inferior a 380 milímetros, bueno, todo es armas de uso prohibido. A las armas electrónicas menos letales o de baja letalidad. Le incorpora en el inciso I. El inciso I hoy estaba destinado, o sea, está destinado a las armas electrónicas que producen efectos letales. Esto modifica que sean armas electrónicas que produzcan efectos letales y queda a las armas electrónicas que produzcan efectos menos letales. O sea, amplía más la restricción, no solamente a las armas electrónicas de efectos letales, sino también a las que produzcan efectos menos letales. Por otro lado, o sea, básicamente deja todas las armas electrónicas fuera de juego porque ustedes saben que en realidad no existen las armas no letales. Existen las armas de baja letalidad. Una posta de goma, de escopeta, no es no letal. De hecho, ha matado a muchísimas personas. Se denomina de baja letalidad. Una pistola Taser no es un arma no letal porque en determinadas circunstancias puede llegar a la ocasión de la muerte. Es un arma de baja letalidad. Por otro lado, él modifica el artículo 5, inciso 4, del mismo marco legal y hace una modificación porque ahí dice que serán armas de uso civil aquellas que sean de descarga eléctrica pero no logren producir la incapacitación. Entonces, lo que se da acá es un conflicto entre los dos artículos de la misma norma porque por defecto toda arma de estas características es un arma de baja letalidad. Pero, por la redacción de la norma, quedarían prohibidas específicamente al estar incluidas en el artículo 4, inciso 3, apartado i, que es el que antes prohibía las armas letales y ahora va a estar prohibiendo las de baja letalidad, aparte de las letales. Pero, por otro lado, las que tengan la capacidad de producir inconsciencia temporaria quedarían como armas de uso civil, atento a la reforma del artículo 5, inciso 4. Pero bien, como la Taser no es un arma no letal técnicamente, sino que se comercializa internacionalmente como arma de baja letalidad, quedaría total, completa y absolutamente prohibida. ¿Está claro? Bueno, ahora ustedes me estarán preguntando, bueno, ¿quiénes son los que presentan este proyecto para prohibir las armas de tipo de baja letalidad como la Taser? ¿Será el Partido Comunista? ¿Serán los desarmistas escondidos por allí? Ya sé, los de la Cámpora. Ellos son los responsables. No, y ahí está la explicación de por qué el saquito de té, porque ahora cuando termino de hacer esto me tengo que tomar un tecito para poder digerir esto. Este proyecto que se presentó el 2 del 3 del 2023 lleva la firma de los siguientes diputados. Martín Tetás, Partido Radical, María Eugenia Vidal, Pro, Tortorello A, Pro, Campagnoli M, Coalición Cívica, Zapata C, Avanza Patria, no sé qué partido es, Tortorello P, Pro, no, perdón, Torello P, Pro, Pro, Jeter Ingrid, Pro, Asef Alberto, Pro, Barletta María, UCR, Castez Laura, Coalición Cívica, Núñez José, Pro, Estefany Héctor, Pro, Pro, Ascarate, Lidia, UCR, Sciaboni, Alfredo, Pro. Es decir, el señor, para denominar a los más famosos, Martín Tetás, del Radicalismo, y Vidal María Eugenia presentaron este proyecto. Ahora, yo leí todos los considerandos del proyecto. Bueno, están en contra de lo que quieren hacer para joderla a Patricia Bullrich, no sé, para qué será, para pelearse con, no sé, o sea, hicieron tanto lío en contra del ANMAC para que se las habilite, se pelearon con Aníbal Fernández, se pelearon con todo el mundo y ahora ellos mismos la quieren prohibir. No, es más triste todavía, por eso el tecito, porque leí los considerandos y el problema es que el señor Tetás lo que pretendió con esta ley es reglamentar para autorizar las taser. Lo que pasa es que es tan, pero tan, pero tan ignorante, bruto y mal asesorado que incluyó a las armas de estas características el inciso 3, artículo 4, apartado I. O sea, las quiso legalizar o hacerlas aptas para el uso policial y las terminó prohibiendo. Mirá si será tarambana, señor Tetás. Ahora, usted es un tipo que habla de economía, la vez pasada lo escuchaba que lo criticaba a mi ley, criticaba, bueno, a mi ley puede gustar o no gustar, pero este tipo critica a todo el mundo, él se las sabe todas y se mandó un proyecto de ley que está mal hecho y en el cual va a prohibir lo que pretenden ellos mismos usar en la Ciudad de Buenos Aires. Se lo explico de la siguiente manera. Si esta reforma sale, el ANMAC debería inmediatamente proceder a la incautación de todo ese tipo de pistolas que estén dando vuelta por ahí, inclusive las que haya comprado en la ciudad, porque las declaran material de uso prohibido. Miren si serán brutos, si serán brutos. Señores, este año se vota, piensen a quienes van a votar. Por favor, miren si serán animales lo que acaban de hacer. Ellos mismos están prohibiendo lo que quieren importar y traer. Nunca se olviden que María Eugenia Vidal, junto con el señor Cristian Ritondo, compraron y proveyeron a la policía de la Provincia de Buenos Aires chalecos antibalas truchos de la marca de la firma América Blindajes. Eran truchos, porque estaban adulteradas las especificaciones del chaleco. Los chalecos son material registrable, como puede ser un auto o una pistola, y usted no puede modificarle el número de motor al auto. Ellos decían, bueno, pero van a funcionar. No, 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 no. Estaban adulterados, artículo 289 del Código Penal. Estaban adulterada la numeración. Bueno, por supuesto que los dejaron y tuvo que venir el cambio de gobierno, que yo saben que kirchnerista precisamente no soy, tampoco soy un amante del señor Sergio Berni, que digamos, que hace poquito cobró una buena paliza, pero obligaban al personal, no le decían nada y andaban todos con chalecos truchos, porque eran chalecos vencidos que le habían cambiado la etiqueta. Y yo conozco bien el caso porque me tocó ser el perito de ese caso, y lo informé, bien que lo informé. Pero bueno, no viene el caso. Señores, este video se termina. Ahora, tengan conocimiento de lo que pasó, tengan conocimiento. Les vuelvo a repetir el proyecto de ley, porque después me dicen que yo miento, que me pagó no sé quién, que estoy en contra. 0242-2023, presentado el 2 de marzo de 2023. Armas electrónicas no letales, modificación del decreto 1039-89 reglamentario de ley 2429 de armas y explosivos, firmado, autor intelectual, para decirlo de alguna manera, el señor Martín Tetás, el economista que dice que si gana la renta va a arreglar el país, y su séquito de Vidal, María Eugenia y demás que ya nombre. Señores, el video se terminó. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!